Durante los comicios electorales del pasado domingo, Sonzón se pronunció a favor de los candidatos del Centro Democrático. Según información suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el municipio de Sonzón, se obtuvieron los siguientes resultados. Para el Senado de la República, el total de votos fue de 11.220, votos en blanco 375, votos no marcados 1.334, votos nulos 890, partidos con mayor votación, el Partido Centro Democrático con 4.330 votos, Partido Conservador con 2.384 votos, Partido Liberal con 393 votos, Partido de la U con 302 votos y el Partido Alianza Verde con 243 votos. Los candidatos con mayor votación para el Senado en el municipio de Sonzón fueron María Regina Zuluaga, el Centro Democrático con 2.409 votos, Carlos Andrés Trujillo del Partido Conservador con 1.166 votos, Juan Diego Gómez del Partido Conservador 531 votos, Álvaro Uribe del Centro Democrático con 473 votos e Iván Darío Agudelo del Partido Liberal con 181 votos. Para Cámara de Representantes, el total de votos fueron 10.957 en el municipio de Sonzón, votos en blanco 377, votos no marcados 665, votos nulos 1.163. Partidos con mayor votación, el Partido Centro Democrático con 4.292 votos, el Partido Conservador con 2.512 votos, el Partido Cambio Radical con 380 votos, el Partido Liberal con 350 votos y el Partido de la U con 221 votos. Los candidatos con mayor votación para la Cámara de Representantes en el municipio de Sonzón fueron Magnolia Balvanera Giraldo del Centro Democrático con 2.324 votos, Luis Horacio Gallón Arango del Partido Conservador con 765 votos, Nicolás Albeiro Echeverri del Partido Conservador con 512 votos, Nidia Marcela Osorio del Partido Conservador con 473 votos, Hernán Darío Saldarriaga del Centro Democrático con 170 votos. En cuanto a las consultas interpartidistas, los resultados fueron los siguientes. Gran consulta por Colombia, total de votos 5.601 en el municipio de Sonzón, votos no marcados 184, votos nulos 104. Iván Duque 4.294 votos, Marta Lucía Ramírez 749 votos y Alejandro Ordóñez 270 votos. Consulta Inclusión por la Paz, total de votos 286, votos no marcados 33 y votos nulos 17. Gustavo Petro 168 votos, Carlos Caicedo 68 votos. Con relación a la abstención en el municipio de Sonzón, esta fue del 59,22%. Gracias por ver el video.